El Papa Juan XXIII es alguien que, no obstante que hace mucho que vivió 50 años, y bueno, para algunos de nosotros 50 años no son tantos, pero para muchos 50 años, hace muchísimo, pues él tiene mucho que ver con todos nosotros, con nuestro tiempo, porque fue el Papa que al principio de los años 1960 convocó al Concilio Vaticano II. Que es el momento en que la Iglesia se renueva, se actualiza y se abre al mundo. Y realmente fue no solo un poco de aire fresco, sino fue un verdadero remolino del Espíritu Santo, el Concilio Vaticano II, que renovó la liturgia, la forma de celebrar la fe. Renovó la manera en que participamos en la misa, la manera en que nos comunicamos en ella. Pasamos del latín a la lengua de cada uno en cada país. Pasamos también a una presencia más activa de la Iglesia en el mundo, en la política, en la cultura, en la sociedad. El Papa Juan XXIII es conocido, diríamos, por dos cosas. Primero por su personalidad, un hombre de mucho carisma, de mucha simpatía, un hombre sonriente, un hombre que supo unir al mundo. Y lo segundo, un hombre bueno, santo, que fue audaz y podríamos decir fue hasta profeta, porque de manera inesperada, por su edad y por su propia trayectoria, convocó a la Iglesia a una de las transformaciones más profundas de toda la historia. Entonces, creo que Juan XXIII debe ser mucho más conocido, porque ha sido un gran instrumento del Espíritu Santo para llevar a la Iglesia, lo decía Juan Pablo II, al siglo XXI. Bueno, el Papa Juan Pablo II, que llega hacia finales de los años 70, lo conocemos, no hace falta hablar de toda esa presencia en el mundo, esa frase que repetíamos en México y después se hizo popular, Juan Pablo II te quiere todo el mundo, porque es admirable cómo tuvo esa vitalidad, esa fortaleza para visitar los rincones del mundo, el mundo entero. Él llegó en un momento donde la Iglesia estaba pasando por toda una crisis, precisamente por los cambios del Concilio Vaticano II. En ese momento llega esta figura, llena sin duda del Espíritu Santo, con mucha claridad de ideas, y entonces dice, vamos adelante con el concilio, pero vamos adelante con claridad, con firmeza. Y entonces hay un cambio en la propia estructura de la Iglesia. Él es muy claro para volver a tener una espiritualidad, por ejemplo, de la vida religiosa, y tiene una serie de documentos, una serie de reuniones, que lo que hace es volver nuevamente a darle claridad y fortaleza a la vida cristiana. Por otro lado, también hizo algo semejante en la cuestión política. Él logró finalmente que se transformara esa confrontación del mundo para vernos ya como un solo mundo. supo acercarse a los distintos líderes importantes en el mundo, líderes políticos, para llevar a esa transformación. Podríamos decir que aquí en nuestro país, en México, también influyó a que lográramos un cambio de visión de lo que es la vida religiosa, por ejemplo. Pues fue transformada simplemente con la presencia del Papa Juan Pablo II y fue llevado todo esto hasta el cambio constitucional, donde finalmente se reconoce que la religiosidad no es solo algo íntimo, personal, aislado de cada persona, sino que la religiosidad se manifiesta también como una expresión para construir la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!